¿El sopado qué te lo hace? ¿Cualquiera? ¿Un hombre o una mujer? No sé, sabe el doctor. Doctor, habla de eso. Se llaman operadores. Ah, no son ni médicos. Yo me anoto. No, lo de la cámpora, van y te sopan por el orto. Y ya no se están haciendo el orto hace 20 años. El dipi, el dipi. Ah, ¿cuándo arrancás, dipi? Ya arrancó. Arrancó el lunes a la una de la mañana. Pero ya estuviste a la una de la mañana. ¿Apareciste o no? No, ¿a dónde qué estuve? Limpiando la puerta. La venís rompiendo. Ayer estuviste en La Nación Más. Sí, me putearon, pero... ¿Quién te puteó? ¿Por qué no tenés que dar bola? No, pero ladran Fancho. Te voy a decir, nunca... Esto, y no es para vos solo, es para muchos. Nunca tenés que fijarte en lo que dicen los pelotudos. A mí la verdad me gusta. Yo no tengo ni Twitter. Mirá, todavía me llamó Lili Parodi. Me dice, Babi, le pegaste a Mangel en un tuit. Digo, mirá, yo no tengo tuit. Es otro tuit de otro tipo que dice, Babi, pero yo no uso ni tuit, ni esto. Hay malas cosas que digo. Pero, perá, ¿no hay una cuenta oficial tuya que la manejan los clientes? La de acá, no sé, la manejan los productores. Una. Pero hay cinco Babi en media, hay cinco tuit. ¿Cuál es la Mangel? ¿La Mangel es la que lloraba la pobreza hace dos años? Sí, exactamente, la misma. ¿Qué pasó ahora? ¿Se limpió las lágrimas con plata? Te voy a pedir un favor, yo no canto merequetengue, vos no te metas en mi labura. Ahora vas a ser mi compañera, no hagas cagada y callate la boca. Yo lo conozco al papá de Mangel hace mucho. ¿Vos sabés que el abuelo fue embajador de Perón en Estados Unidos? Sí, claro. El tío fue el director de la Biblioteca Nacional. El papá es muy simpático. El ruso Mangel, Ana Colón, armazones blancos, viene por Pepino. Éramos muy amigos con Calimbert. ¿Cuánta gente desaparecida, no? ¿Qué hay? ¿Cuánta gente que no está más hablando de... Porque se secaron las lágrimas con plata. Porque Tundis también hace un par de años lloraba por los jubilados. Hasta que metió toda su familia en el PAMI y se le acabó las lágrimas. Voy a presentarte, no a sacarnos del aire. El PAS. Este hijo de puta dentro de un mes lo vamos a tener en el horario de nueve a tres de la tarde. Bienvenido a Rivadavia. Gracias. Gracias por la acogida que me han dado. Pará, pará, pará. De la falta de respeto. De la falta de respeto. Está el doctor Zin, que va a ser el senador italiano. Vos me estás haciendo pagar el derecho de piso. De una a dos de la mañana. Ok. Y bueno, vamos a contar lo que pasa en la realidad argentina. O sea, una cagada a las 24 horas de día. Pero bueno, se lo vamos a contar con las palabras que tienen ustedes. Que es importante. Creo que todos los que están en esta radio están haciendo un esfuerzo enorme por que la gente abra los ojos. Que es lo más importante. Que es lo que realmente se necesita. Porque siempre digo lo mismo. Este, la diferencia. Este país lo saca adelante la agencia. La gente. Y hay algo que es importante. Que los fanáticos de los partidos políticos son también los cómplices de que esto pase. Siempre digo lo mismo. El fanático de un partido político es como la diferencia que hay entre un ciego y un fanático de un partido político. Es que el ciego sabe que no ve. Entonces creo que despertar a la gente de esta forma, como lo hacen ustedes todos los días en la radio. Porque no hay nada más importante que la radio. Porque en la radio se escucha en el auto, en tu casa, tomando un mate. Y que haya gente que realmente haga fuerza porque este país salga adelante. Habla muy bien de la clase de periodistas y de gente que trabaja en esta radio. Estoy muy feliz de estar acá con gente que realmente vale la pena. Salimos barato. Pero aquí es el comedor Carasuncia, boludo. No, que después me dicen que banco a los ricos y que ustedes después me desprecian. No, pero vos me copiaste el discurso a mí. ¿Cuál? El ese de estar contra Cristina y todo. Frena un poco, porque Cristina es una gran mina. El kirchnerismo es bárbaro y vos sos un pibe resentido. ¿Oíste? Y te voy a decir algo. Mirá lo que voy a decir. No, no las puse todavía. Tuve que poner la red para ver con el departamento o la cortina. No podés estar con la red sin cortina. Somos finos, boludo. Bueno, mirá. Hay algo que voy a decir de Cristina que estoy totalmente desacuerdo con ella. Pero creo que es la mejor política que tiene este país. Y te voy a decir por qué. Porque es inteligente. Porque si no, no estaría donde está hoy. Estaría presa. Exacto. Y la verdad que... Eso es lo dramático. Eso es el problema. No, acá no tenés que ser inteligente. Tenés que ser vivo. Porque los demás somos todos boludos. Es como Vitete Sallanes. Cuando Vitete hablaba, lo llevaban a todos los programas como un genio. Y era un reverendo hijo de puta. Un ladrón que le robó a todo el mundo. Y lo tenés que ser vivo que Vitete Sallanes. No, era un hijo de puta. Mirá, a mí lo que me pasa es realmente que yo lo que... Perdón. No, no. Justamente viene a colación de lo que decís. Fijate que el cargo que ahora va a ocupar Ramos Padilla, el juez electoral en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, estaba vacante desde el 2014. Y pasó todo el gobierno de Juntos por el Cambio y no hicieron nada para ocuparlo. ¿Entendés? Entonces, esa viveza es lo que hace que Cristina esté donde esté. Mirá, yo lo que veo en las redes es que es una cosa que realmente uno que tiene dos dedos de frente y que labura y que la peleó, no puede entender cómo hay gente que defiende esto. A todos los que nos putean, a todos, porque ahora ya me putean a mí, ahora que estoy acá me van a putear muchísimo, mucho. No, no, pará, pará, pará. Pará. No dejas hablar. No empieces a generar odio. A mí por arenales, las viejas me tiran los corpiños. Nadie nos putea. En la calle nos felicita y dice, seguí pegándole a estos hijos de puta. Mirá, en las redes, en las redes, en la pared que cuando escriben con mierda en retiro, en este lugar es eso, la gente es pobre, pero no es estúpida. Y la gente humilde se dio cuenta que los cagaron. Total. ¿Entendés? Es más, hasta pueden llegar a votarlos de nuevo. Y te explico por qué. En una época, yo estaba muy pobre, en la época de Alfonsín, y yo militaba para Alfonsín con Moró. Y lo apoyaba a Moró, porque siempre te queda la ilusión de la crotoxina. Siempre te queda la ilusión de que a lo mejor me cura. Pero te siguen cagando, y eso es lo que pasa con Cristina. Y esta gente que vende barriletes, y a lo mejor, como Alberto es un payador, y dice, ahora viene, ahora empezamos. Y sale Cafierito, y dice, ahora arrancamos. Están mostrando una Argentina pujante arriba de una Argentina de mierda. Pero la gente humilde, a mí no me putea nadie. A mí tampoco. A mí, a mí, las redes no es la verdad. No, no, la red no es la verdad. La calle, la verdad. Anda con el dinero bajo. A mí nunca me putearon. Te voy a decir algo. Hay algo que realmente me pone mal, y creo que hay parte de la juventud, y parte de la gente que está en la militancia de los partidos políticos, más que nada de este gobierno. Que los tipos odian a los milicos, pero aman a Perón. Odian a los ricos, pero los de ellos son ricos. Odian la dictadura, pero bancan a Maduro y bancan... Una cosa que te voy a sugerir, nada más, si haces radio y hablas para una multitud como es esto, nunca hable de Perón. Porque si alguien nos va a salvar es el peronismo. Acá el enemigo es el kirchnerismo, no Perón. ¿Te acordás lo que dijo Perón una vez? Yo tengo perientes amigos que son divinos, que me reúno, y están a las puteadas porque se hizo... Quemaron el partido peronista, cagaron a Evita. Vos viste que Perón decía una vez, que hoy, por decir lo que decía Perón en esa época, sos un oligarca, si lo decís hoy. Que él no puede permitir que una persona coma y no produzca. Hoy, por decir eso, sos oligarca. ¿Querés que te diga lo que decía Gandhi? Yo me como un chapatí sin sal todos los días, como mi pueblo. Porque hasta que todos no dejen de comer un chapatí sin sal y coman una comida, yo no voy a comer. Cuando anda alguien con cartera de 36.000 dólares, perlas de 180.000 dólares... El Rolex, cuando se va uno, el Rolex de 33.000 dólares. Y guita escondida, en cuanto pozo podés encontrar, no puede hablar de esa gente ni de pobreza, ni de pueblo, ni de amigos. Es una traidora al pueblo, a los que lo votaron. Entonces, realmente, hay que tener mucho cuidado, viste, porque los peronistas no tienen la culpa de esto.